Ayer, el mundo desconocido jamás los detuvo, la incertidumbre jamás los intimidó, iniciaba el año 2008, venido para ser exactos, cuando Edgar Borja Pacheco, una persona inquieta y entusiasta, decide jugarse el todo por el todo, iniciando un nuevo proyecto al lado de su hermano Pepe Borja. En los momentos difíciles y tristes, pues tuvieron que dejar una agrupación familiar, pero tomaron la firme decisión de forjar un nuevo destino juntos, y así fue como tomaron la iniciativa de formar la nueva sensación de México, ¡EL LOS DE LA SIERRA! ¡Gracias! 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 Y de extraño, desde que te marcasé, estoy por aquí. Señora y la princesa, es lo que me dejes ser, te llevo por aquí. Y de extraño, es lo que me dejes ser. Y de extraño, es lo que me dejes ser. Y de extraño, es lo que me dejes ser.